¿Y por qué no quitarnos esa duda de una vez? ¿Por qué no intentar burlar la sociedad, ir en contra de la ley? Llenos divino el respeto y el placer, es un gran riesgo y yo no quiero correr con usted. Así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted. ¿Por qué no me engalana una noche, una mañana, con su grata presencia y me alegra la existencia? ¿Y por qué no? ¿Y por qué de una buena vez no se da cuenta que ya no soy Alfredito? Soy Alfredo, pero solo para usted. ¿Por qué no me programa una cita en su cama? Hablamos de cariño, el mío por usted ha cambiado. ¿Y por qué no reconoce que le gustó esta canción? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!